Desde Cuauhtémoc, Chihuahua, en vivo y en directo De los correos originales hasta San Antonio, Texas Jálese con palmaguir Y por los pinches correos que me quiero esa bella Porque hay music, my boy Extra Una tarde muy oscura Cuando fue que yo salí Andaba bien loco, neta no lo percibí Cayeron los guachos, me querían agarrar Pero toda mi gente en corto comenzó a accionar Me metí un pase pa' poderme destampar Y con un cincuenta en corto comencé a tumbar A todos los putos que me querían llevar Por esto placer se han pasado a volar Así suena el viejo Puro has perdido, es que hay un genuino Terminaba el cagadero y me despele por atrás Entre la montaña yo me comencé a escapar Mandaron fuegos pa' poderme detectar Pero el caliente me clave en mi matorral Le pedí a San Fueras que me libre al Alancar Cayó la mañana y no me fueron a encontrar Le caí a mi chante hasta me puse a almorzar Y me fumé un gallo para poderme relajar ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!